El pasado 27 de julio se anunciaba por parte de los rectores de las distintas universidades de la región una solicitud de trabajo al centro Nansen, este centro por la paz que tiene su sede en Noruega y que ha participado en la búsqueda del diálogo en distintos conflictos, por ejemplo lo que sucedió en Colombia. Recordemos que posterior a eso, un par de días después, se aceptaba esta invitación por parte de este centro y justamente durante este fin de semana se desarrollaron las primeras reuniones. ¿Qué es lo que se busca acá? Lo primero, más que mediar en el conflicto, es buscar el diálogo y buscar que los distintos actores involucrados en el conflicto puedan iniciar una conversación viendo bien cómo y dónde por parte de los mismos involucrados, no imponiendo este diálogo sino que buscando obviamente llegar a un mutuo acuerdo. En ese sentido estuvo Alfredo Zamudio que es el representante de este centro en nuestro país. Él está radicado de hecho en Noruega y vino justamente a reunirse con los rectores y lo que hizo durante esta jornada es entregar el manual para la paz. Este manual busca entregar las herramientas para comenzar el diálogo y es la primera parte, la primera arista de este trabajo. Justamente conversó con los medios Alfredo Zamudio. Mira, escuchemos lo que nos planteó respecto a este inicio de trabajo que se desarrolla con las universidades de la Araucanía. El 27 de julio, como decía la rectora, los rectores de las universidades de la región hicieron un llamado para la paz y por el diálogo en la región y nos sugirieron de que el centro Nansen pudiera apoyar estas gestiones. Ahora, nosotros respondimos favorablemente a esa invitación porque es un llamado de un sector desde la región y hemos escuchado muy atentamente distintas voces, las distintas necesidades, las distintas dificultades y también los distintos temores, las distintas desconfianzas. Es importante para nosotros decir lo que la rectora decía, que esto es un proceso, un proceso de diálogo significa eso precisamente, que empieza en algún punto pero con todo el respeto que se merece a la complejidad de esta situación no hay soluciones fáciles, no hay soluciones inmediatas. Es un proceso donde uno empieza a tratar de encontrar quienes desean conversar, cómo desean conversar, sobre qué temas desean conversar. Serán entonces, Miguel Ángel, tres fases que buscarán generar este proceso. Hay que primero dejar algo bien en claro, es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, va a ser bastante extenso porque recordemos que este conflicto, estamos hablando de muchos años, que está presente en nuestro territorio y hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de actores para poder dar más que una solución, inicio a un diálogo, eso es lo que se busca. Acá se busca comenzar a generar redes, generar lazos entre los distintos involucrados más allá de tener una solución definitiva, sino que es pavimentar, dar los cimientos a una futura solución que obviamente lleve tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de la región de la Araucanía. Los representantes de las casas de estudio también entregaron su opinión, su balance de esta primera jornada de trabajo. Escuchemos lo que plantearon los representantes de las universidades que estuvieron en esta actividad durante esta jornada. Bueno, yo creo que es una tremenda ayuda para la universidad. Como ustedes saben, tiempo atrás los rectores de las regiones se convocaron para ver el tema indígena de la región. Nance es una buena posibilidad. Hemos tenido acá al director del Centro Nance y él ya lo ha comentado. En definitiva, nos van a poder ayudar en las distintas estrategias para seguir adelante con este tema. No, yo diría que un muy buen trabajo de fin de semana. Esto tiene un periodo de afiateamiento en estos días que hemos estado comunicándonos más vía telemáticamente, pero ya este fin de semana tuvimos una reunión un poquito más de acercamiento y planificación. Y yo creo que hay un trabajo muy positivo y hemos tenido la acogida muy positiva de muchos sectores de la Araucanía. Así que nosotros estamos muy contentos y esperanzados que este es el camino por el cual tenemos que transitar, el camino del diálogo para buscar la solución a los problemas que vive nuestra Araucanía. Es entender que esto es un proceso que hay que organizar, que no es ponerse a conversar inmediatamente, que tenemos que aprender, que tenemos que buscar las voluntades que tenemos que capacitarnos. Así que eso fue y ver qué pasos vamos a seguir de aquí adelante. Lo concreto en estos momentos, Miguel Ángel, la gente que nos está viendo a esta hora, es que se va a comenzar a desarrollar la primera parte de trabajo, que es un trabajo más bien científico, donde se va a tratar de buscar algunas interrogantes que después puedan ser tratadas por los distintos involucrados y comenzar de esa forma un diálogo en los próximos meses. Puede ser un proceso que tarde años, no va a ser algo rápido como te mencionaba anteriormente, sino que va a ser un proceso más bien lento que está comenzando con estas primeras reuniones entre rectores de las distintas casas de estudios y el centro Nansen, lo que va a permitir en los próximos meses definir bien una hoja de ruta que permita ver los trabajos que se van a realizar y cómo se van a realizar en los distintos puntos de la Araucanía, Miguel Ángel. No hay duda que es un trabajo de largo aliento y claramente el entenderse con quiénes van a conversar, con quiénes van a dialogar. Recordemos que el propio gobernador regional ha señalado que en este diálogo no pueden estar presentes los grupos violentistas que usan las armas para conseguir sus propósitos. Entonces, ya ahí, y esa no es una posición nueva, en todos los gobiernos ha habido siempre el mismo mensaje, los que dialogan no pueden estar por la vía violenta. Va a ser el primer escollo, a mi juicio, y si es que pensando que quienes están estos grupos violentos que pueden o utilizan la reivindicación mapuche para sus fines, querer en algún momento de dialogar, van a tener que pensar en el sentido de poner sus armas. Es un tema que hoy día es el que más complica. Hay sectores de la Araucanía y también del Bío Bío donde es peligrosísimo hoy desplazarse. Todo lo que es Tirúa y todo el camino de la ruta a la costa está considerado como de extrema cuidado el desplazamiento. Hay asaltos, robos de vehículos, hay todo un peligro en ese lugar. Y es lo que hoy día la gente pide, cómo deponer ese tipo de violencia, Carlos. Sí, de hecho, va a ser importante el análisis, de hecho, lo comentaban también, de ver cómo ha ido mutando el conflicto. Nosotros lo hablábamos antes de salir al aire, cómo ha ido mutando el conflicto y llevando a otros hechos delictivos propiamente tal que obviamente generan preocupación en la comunidad. Va a ser uno de los aspectos que se tiene que trabajar, Miguel Ángel, de cómo ha ido avanzando y transformándose el conflicto que lo inician este diálogo los rectores de la Araucanía, pero hay que hablar de la macrozona sur, que es desde el Bío Bío hacia el sur, involucrando cuatro regiones. Entonces, va a haber que analizar justamente esos factores para poder iniciar el trabajo y esa va a ser la primera parte, la primera labor que van a tener los organizadores de este llamado. Las casas de estudio, en conjunto con el Centro Nansen, justamente apuntan a ese primer trabajo que es un análisis de la situación local, regional y obviamente de la macrozona sur para después empezar a unir las distintas personas, los distintos actores y obviamente comenzar una fase de diálogo. Tienes razón, Carlos, hay que recordar que la macrozona sur que se ha unido por el tema de la violencia rural está a Bío Bío y está a los ríos también. Entonces, ahí también existen casas de educación superior, universidades de bastante prestigio, que hasta el momento no han respondido o no están integradas en este primer grupo. Seguramente, y puede ser a modo de piloto, lo que se va a desarrollar en la Araucanía, para después, Carlos, irlo replicando en las regiones vecinas para que se encuentre una solución general, porque no creo que si solucionamos la Araucanía, solamente el clima que se viva pueda ir mejorando en orden al orden, particularmente en el sector rural. Sí, de hecho, Miguel Ángel, a raíz de justamente que es un tema más amplio, durante los últimos días, Alfredo Zamudio, representante del centro de Nansen, ya tuvo una primera reunión protocolar con el presidente Sebastián Piñera, pensando también cómo se va a abordar a nivel nacional esta temática. El Ejecutivo es parte también de esta situación y por eso se incluye en esta primera fase de reuniones que van a tener, de hecho, también expuso ante la Convención Constitucional. Entonces, van a ser meses de bastante trabajo, pero durante las próximas semanas y meses ya va a estar definida de mejor manera la hoja de ruta para comenzar ya a trabajar con los distintos involucrados en la búsqueda de una solución a un conflicto que se extiende por cientos de años en la región de la Araucanía y en la macrozona sur y que esperamos pueda traer la tranquilidad para todos los vecinos y vecinas de este lugar. Muy bien, Carlos, vamos a ver cómo avanza todo esto. La verdad es que la situación en la Araucanía y en el sur del Pío Vido es crítica y naturalmente se necesita tener avances en lo que hoy día precisamente comienzan a conversar, lo anticipan los representantes o el representante de este organismo internacional no va a ser una solución de un día para otro, es largo, así es que habrá que estar atentos a lo que ocurra, Carlos.